Si me dan la oportunidad, yo feliz y trataré de ayudar a conseguir los objetivos grupales. Pero bueno, más allá de eso, es más que seguir trabajando en mi club y nada más, realmente no hay nada. Jaime lo conozco de haber jugado con él, pero no he platicado nunca con él. Gracias por ver el video.